Y en mi casa mi abuela eran 11 hijos por parte de mi mamá y allí todo era una fiesta. Si el EMA con tu ciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana, la literaria te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal mis amigos? Estamos en Los Baños de Cuamo, en Cuamo, Puerto Rico, y estamos conversando con Daisy Soto Rodríguez, una persona muy polifacética, muy profunda, muy espiritual, y queremos saber de ella. Ella es, entre otras cosas, artista, pintora, ¿correcto? Eso es así. Muy buenas tardes. Aquí compartiendo con Walter para hablarle de quién es Daisy y todo lo que Daisy tiene dentro de sí. Daisy, ¿dónde naces? Nací en Brooklyn, Nueva York. Mis padres son puertorriqueños, mi madre nació en Aybonito, y mi papá nació en Cuamo. ¿Y cómo naciste entonces en Brooklyn? Lo que pasa es que mis padres se casaron aquí en Puerto Rico, y pues en busca de un mejor sueño americano, ¿verdad?, como le llaman, pues se fueron para Estados Unidos, buscaron trabajo, y pues allá nací yo. Yo creo que ellos se fueron alrededor del 59, por ahí. Esa época de 48 a 50 y pico, muchos votos se fueron por ahí, igual que en 1919. Sí. Que era, mucha gente iba para Estados Unidos y para Hawái. Naces en Brooklyn, ¿qué te acuerdas de esa época? Me acuerdo de ir a un templo a hacer la primera comunión. ¿Católico? Católico. Tenía una señora, era muda, y era la que nos llevaba a este templo todos los fines de semana para nosotros coger las clases. Me acuerdo que no veía unas velas rojas que me impresionaban, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de la escuela y las galletitas que nos daban cuando terminábamos la clase. Ok. Por tanto, tus padres eran católicos. Mis padres son católicos, sí. Son dos. Los dos. ¿Hasta cuándo viviste en Brooklyn? No, yo nací en Brooklyn y nos mudamos para New Jersey al par de meses que nací. Ok. ¿Algo diferente, positivo en New Jersey o fue la inexperiencia? Sí, New Jersey, lo que te acabo de contar fue en New Jersey realmente. Era bebé. Nací allí, pero entonces enseguida se mudaron para New Jersey. Y en New Jersey pues fui a la escuela. Allí pues tuve amiguitos, teníamos mi familia allá, compartíamos muchísimo con la familia. Muchas de mis experiencias pues fueron en New Jersey. Siempre recuerdo cuando estaba en la escuela elemental que había una fotografía de un Abraham Lincoln, inmensa, en el medio del pasillo. Y yo siempre cuando pasaba de un lado, de una puerta hacia la otra, siempre me quedaba observando esa pintura. ¿Qué te llamaba la atención? Me llamaba la atención que yo lo veía y era, se veía así imponente, ¿verdad? Una persona que era alguien importante, pero me daba la impresión que cuando yo caminaba me estaba observando. Tipo el efecto Bonalisa. Sí, yo caminaba y yo veía que me estaba mirando, entonces yo corría, yo corría. Algo que me impresionaba mucho. También me acuerdo de una maestra que era bien mala. Siempre hay una, siempre hay una. ¿Cómo pasamos por eso? Una maestra que era bien mala, Mrs. Ely. Y era tremenda, le hacía pasar vergüenza a alguno de los estudiantes. Y mi impacto fue alguien que quedó en mi mente, Mrs. Ely. Pero después de un tiempo, mis padres deciden separar, entonces nosotros nos mudamos para Puerto Rico. Venimos para Puerto Rico y en esa época, pues entonces mi abuelo muere. Mis padres vuelven y se van para Estados Unidos y nos dejan aquí en Puerto Rico con mi abuela, a mi hermana y a mí. Estamos hablando de Coamo. Estuvimos con ella por un periodo de tiempo y ya entonces cuando mis padres finalmente se divorcian, pues fue un choque para mí, ¿verdad? Porque yo decía, pues no entiendo cómo, pues mentalidad de niño o de joven. ¿Qué edad tenías entonces? Yo tenía 12, 11, 11, 12 años aproximadamente y yo no podía entender. Yo le decía a mi mamá, pero es que yo no puedo entender cómo es que tú no amas a mi papá cuando tienes dos hijas con él. Fue un poquito, fue contradictorio. Obviamente no entendía en ese momento. Hoy sí, hoy sí puedo definir, pues qué pudo haber pasado y demás. Pero en aquel momento no. En aquel momento me dolió, me dolió el que mi familia pues se separara. Entonces muere mi abuelo, mi mamá y mi papá entonces se divorcian y nos quedamos aquí en Puerto Rico. ¿El arte surge en base a esta situación de muerte y separación de tus papás? Pues mira, de niña siempre me gustó pintar y pintaba, hacía dibujitos y cosas, me llamaba muchísimo la atención. Siempre, con la pintura siempre había algo en mi vida, algo que quería plasmar algún, algo, una pintura en algún lugar. Y no nació ahí porque no comencé pintando en ese momento, pero sí comencé a través de mi vida. Cuando ya como que empezó a nacer algo espiritual dentro de mí, que yo fui viendo que yo tenía algo más, que este cuerpo, que había algo que yo quería expresar, algo que yo quería hacer. Entonces, con todas las experiencias que fui pasando a través de la vida, que es muy, por cierto, muy dolorosa, muchas de ellas, pues fui creciendo espiritualmente y siempre estuve buscando que se ir a la iglesia. Y estuve mucho tiempo, me bauticé en una iglesia cristiana en Estados Unidos. Aquí, cuando estuve en Puerto Rico, daba catecismo de la iglesia católica. Siempre buscaba hacer retiros espirituales. En una ocasión, hace como un par de años, como unos cuatro años atrás, estuve haciendo un curso de transformación personal. Y siempre yo he estado en mi vida como buscando esa esencia. La parte espiritual, ¿fue a base de situaciones, rebeldías de teenager o fue algo que nació espontáneamente? No, yo creo que lo espiritual siempre estuvo en mí. Yo creo que lo espiritual siempre estuvo en mí. Porque yo, no sé, por alguna razón, como que no encajaba en muchos escenarios. Me sentía que... Que no era parte del grupo. Que no era parte de. Que no era parte de. Y así ha sido siempre. Nunca he sido alguien de hacer grupo con nadie. Cuando estaba en la escuela superior, siempre mis compañeros y siempre estaban en grupo. Yo nunca pude integrarme a esos grupos. Mi mente estaba en otra cosa. Mi mente es como que en la responsabilidad. En que, no sé, en que había algo que yo estoy buscando. Que yo estoy tratando de encontrar. A mí me decían que yo era de Marte. Pero pensaba algo de Marte. De Marte. De hecho, en una ocasión, una compañera de trabajo, me dice, yo no sé, pero tú eres anormal. Entonces, y yo, pero de hecho, en aquel momento yo le encontré como que una falta de respeto. Yo le dije, wow, ¿cómo es posible, verdad? Que alguien se atreva a decirte algo así. Pero sí, muchas personas me han dicho, tú como que no eres de aquí. Como que no eres de aquí. Como que tú no eres de este mundo. Me llegó alguien a decir en un momento dado. Y yo, bueno, de hecho, me dicen, pero ¿por qué tú hablas así? Este, ¿por qué? Yo, pues yo no sé. Tiene que haber mucho, además de que naciste con esa espiritualidad. Pero también el cambio cultural de Brooklyn and Jersey es diferente de haber nacido aquí en la plena. Es muy diferente. No has tenido la gente ajedro tuyo que son lo que es típico puertorriqueño. Pero fíjate, mi abuelo, sí. Sí, mi abuela, en mi casa se hacía, en casa de mi abuela, se hacían muchísimas fiestas. Y mi abuelo tocaba el acordeón. Ok. Todos mis tíos tocan acordeón. A mí me fascina. Quisiera aprender a tocarlo. Pude haberlo aprendido en algún momento dado mientras iba creciendo. Pero ellos tocaban el acordeón. Y en mi casa, mi abuela eran 11 hijos por parte de mi mamá. Y allí todo era una fiesta. ¿Qué edad tenía para ese entonces? Para ese entonces, ya yo tendría como 13, 14, 15 años por ahí. Aunque ya a los 15 años yo me caso. Yo me voy de mi casa. Y encontré a un chico porque tenía miedo de llegar a mi casa porque mi mamá me iba a regañar. Y me fui. Me fui con el novio. Pero me di cuenta inmediatamente que había cometido un error. Y desde ese entonces, yo dediqué a hacer algo diferente en mi vida. A decir, yo voy a ser orgulloso de mis padres de mí. Y yo comencé a tener otra mentalidad. Wow, interesante eso. Entonces, llévanos al momento en que empiezas a despuntar ese arte que ya tenías dentro de ti. Pues mira, después que yo hago el curso de transformación personal dentro de mi plan de vida, yo pongo que quiero coger clases de arte. Y había puesto una fecha aproximada. No sé si era el 2014, 2013, algo así. Fue el 2012. El curso de transformación personal. Ya cuando me voy de mi casa, que yo me doy cuenta que había cometido un error. Porque yo realmente no estaba enamorada. Yo tenía miedo de llegar a mi casa. Y pues me fui con el novio. Esa era la válvula de escape que yo tenía en aquel momento. Que tú creías que tenías. Que creía que tenía. Porque si yo iba a saber todo lo que yo podía, lo que tenía a mi alcance, hubiese sido distinto. Pero, tampoco hubiese sido quien soy hoy. Quizá hubiese sido otra persona. Yo creo que tenemos que pasar por un... Todo lo que he pasado a través de mi vida, pues me ha hecho quien soy hoy. Y he crecido. Y he aprendido a conocerme. Y pues, tengo esta Daisy que soy hoy. Amén. ¿Ves? Amigos, estamos conversando con Desi Soto Rodríguez. Desde los baños del Cuamo, Aguas Termales. Aquí en Cuamo, Puerto Rico. Desi, cuéntanos. Estás ya en el 2012. Sí. ¿Qué pasa en el 2012 en cuestión del arte y tu vida como tal? Pues mira, yo hago este curso de transformación personal y dentro de mi plan de vida, yo pongo que quiero tomar clases de arte. Pasar un par de años y un día veo en un cupón de esto, un anuncio donde dice, estamos ofreciendo unas clases que eran bien baratas. Y yo dije, wow, esto tengo que cogerlo. Y fui, cogí el curso, comencé, fui ese sábado y me dice, profesor, el maestro, pues, ¿y qué te gusta a ti? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú dibujas? Y demás. Y yo le dije, bueno, yo no sé, yo dibujo un poquito. Y me dice, pues, mira a ver estos libros, a ver qué te interesa. Y miré varios libros. Y entonces, vi en los libros de Picasso. Me llamó la atención Picasso, una obra de Picasso. Entonces, me dice, pues, míralo bien. Ahora haz tu dibujo. Lo dibujé. La próxima clase ya yo estaba pintando. ¿Y tu estilo cuál es? Cubismo. Cubismo, pero también tengo simbolismo porque le incluyo mensajes que hay que quiero transmitir. Por ejemplo, yo tengo una obra que se llama La Mirada. Pero es un Cristo. Es un Cristo rey que murió en la cruz. Y si tú lo observas, pues, te da una historia la obra. Donde tú ves su corona, tú ves su corona de espinas, ves su cruz, ves su bolsa donde fue entregado, donde fue traicionado. Ves el clavo con que fue crucificado, ves la Biblia y ves unas perlas que van cruzando por encima de esa cruz. ¿Qué tiempo te tomó hacer un cuadro como tal? Eso fue, ese fue de los más rápidos que hice. Estaba claro en tu mente. Estaba claro en mi mente y estaba claro en mi corazón. Porque yo pienso que en el área espiritual, yo creo que yo estoy bastante clara. Y por eso fluí bastante rápido. Y esa obra yo la hice, yo creo que en dos o tres semanas. Fue de las obras que yo más rápido hice. Y la hice en una semana santa. Cuando una persona se detiene frente a una de tus obras, ¿has visto la mirada de esa persona? ¿Has visto, tratado de entender lo que está pensando? Fíjate, no. No me he puesto a mirar qué ha estado, qué quiere, qué puede estar pasando por la mente de la persona. Es un buen ejercicio. Lo que piensas, sabes que cada obra significa, o cada persona interpreta una obra diferente. Definitivo. Y darle en el clavo, como dicen, es cuando tú logras que todo el mundo piensa más o menos lo mismo cuando veas la obra. Que es difícil, porque cada persona piensa en base a su experiencia, etc. De hecho, basado en eso, sí, yo he preguntado, por ejemplo, si veo a alguien mi obra, yo le pregunto, ¿qué ves? A veces me dicen cosas que yo, wow, no es eso, ¿verdad? Yo pienso, no es eso, pero interesante lo que la persona está viendo a través de esa obra. Lo que tiene dentro, porque lo que ve en mi obra es lo que esa persona tiene dentro de sí. Cierto. La obra debiera ser un espejo. Un espejo, definitivamente. Por eso es que yo siempre digo lo de las máscaras, porque es lo que tú tienes dentro y tú lo vas a estar, aunque lo quieres tapar, pero siempre se proyecta. Siempre hay algo que va a salir y nosotros nos proyectamos a la gente, pues, hablándole de nosotros, pero realmente estamos hablando de nosotros. ¿Cuál ha sido tu experiencia más impactante en el mundo del arte hasta hoy, positiva o negativa? Fíjate, para mí ha sido positivo, porque ha sido bien sorprendente. Yo no sabía que yo sabía pintar. Sí, siempre tuve esta inclinación, porque siempre las pinturas me llamaban la atención, siempre estaba bregando con pintura, pero no sabía que podía pintar. Y eso me llena, me llena de forma, porque yo entiendo que Dios es una forma de yo expresar lo que tengo en mi corazón, aunque es inconsciente. Porque yo tengo obras que puedo fluir bien rápido, puedo en dos o tres semanas hacerlas, pero hay obras que me puedo demorar un año. Porque entiendo que hay un conflicto, y mientras yo tenga ese conflicto con esa área, como que no puedo continuar con la obra. Si una persona te escucha que tenga intención, que crea que tenga un arte, tenga la capacidad de pintar, pero aún no se ha desplegado en ese arte, ¿qué le recomiendas? Yo le recomiendo que mire qué cosas le gustan. O sea, a veces uno no está claro, que es lo que me estás preguntando, uno no está claro, pero siempre hay una chispa en la mente de uno, el corazón, que escuche su interior, que siempre te va a dar un punto de encuentro, un punto donde tú comenzar, mejor dicho, donde tú comenzar, donde tú dices, es contra, a mí me gustaría hacer esto, o me gusta tal cosa, tal vez no estás clara, pero ese interior tuyo siempre te va a decir hacia dónde ir. Eso es algo como irse con el novio, o sea, tiene que arrancar de una forma, tiene que empezar. Por algún lugar, ¿verdad que sí? Tiene que empezar, porque no sabe lo que hay más allá de la verja. Definitivo, definitivo, ¿no? Y a veces uno ve el pasto del vecino mucho más verde que el de nosotros, pero hay mucha riqueza dentro de uno. Hay mucha riqueza y uno aprende, uno aprende, y todo pasa por alguna razón. Nada es coincidencia, yo creo que todo tiene una razón de ser. Daisy, eres joven, eres bien positiva, se nota, tienes una felicidad externa. ¡Wow! Y si la tienes externa, la tienes lógicamente interna, porque la felicidad sale de lo interno. Expresas esa felicidad en los cuadros, ¿qué haces? Sí, yo entiendo que sí. Mis cuadros son bien apasionados y son bien coloridos. Te digo apasionados porque uso mucho los colores primarios, rojos, azules, amarillos. Hay una gama de colores que sí, definitivamente te dice que son alegres. Hay temas, situaciones en la vida que te dan coraje y quieres resolver a través de la pintura. Sí, sí. Dame un ejemplo. El amor. El amor en pareja. Es un tema que no doy con él, definitivamente. Y es algo que me ha marcado en diferentes facetas de mi vida. El amor de pareja, eso era sencillo porque era hombre y mujer. Ahora se ha complicado porque ahora hay hombre, hombre, mujer, mujer. Sí, sí. Y hombre animal y mujer animal, cuántas cosas hay. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Yo creo que las personas están confundidas. Pueden estar confundidas. Pueden estar confundidas. Están buscando ese vacío dentro, lo que tienen dentro y no saben cómo canalizarlo. Y pueden estar buscando esa satisfacción, llenar ese vacío en algo que realmente no es lo que ellos quieren. Y sin ofender a nadie. Hay quienes, pues dentro de sí, esa es su área donde quieren vivir o quieren experimentar o pues vinieron a trabajar esa área de su vida. Pero siempre dentro de ti, nosotros, yo hablo con mí, ¿verdad? Hay muchas, dentro de mi ser hay muchas preguntas y muchas cosas que quiero averiguar, que quiero experimentar, que quiero llenar. Yo creo que a través del arte, a través de la pintura, yo he conseguido un medio donde yo puedo plasmar a través de, por el resto de mi vida, porque, o de cuando no esté tan poco, porque esa obra existirá por siempre, ¿verdad? Ese sentimiento que yo plasmo cuando estoy creando esa obra. Y realmente yo entiendo que en mis obras tú puedes ver sentimiento. Y muchas personas viajan, y otras personas viajan en la mente, tienen visiones. ¿Tú viajas más físicamente o más visionariamente? Ay, visionariamente. Quisiera tener mucho dinero para irme a viajar, me encantaría, pero no. Sí de niña, siempre me ha llamado la atención porque yo siempre de niña he hablado de Londres. Yo nunca he ido a Londres. Nunca he ido a Londres. Y por alguna razón yo siempre estoy, Londres, Londres, yo quiero ir a Londres. Me llama la atención, Londres, ¿y por qué? Me pregunto por qué, ¿verdad? Tal vez algo allá hay en Londres que yo dejé en un pasado. Estamos grabando este show el 24 de marzo y el 23 hubo un atentado en Londres. Londres, donde un americano falleció. Lamentamos eso. Londres es un lugar muy romántico. Es como que se ha quedado en el tiempo. Cuando tú ves esos taxis neos, solo color, esas guaguas que son de los pisos, son rojas. Esa cabina de teléfono. Ese hablar de la persona de Inglaterra. Todo tiene como una mayor capacidad de estabilidad. Es lo que yo veo. Una magia. Es como una magia, sí. Una magia. Claro, la vida es moderna también, pero tiene ese aspecto general. Cuando tú ves el Big Ben, el reloj este, y los castillos, y cuando ves los cambios de la guardia real. Esa riqueza cultural la ha mantenido y a un costo, porque pagan mucho dinero los ingleses a su reina para mantener toda esa tradición. Pero es precioso. Si vas ahí, lógicamente, vas a traer una obra de arte en base a esa experiencia. Definitivo, es que yo creo, o siento, verdad, que percibo que Londres es muy romántico. Yo me considero romántica, apasionada, un montón de cosas, verdad. Y sí, definitivamente si voy a Londres algún día, definitivamente, yo creo que sería una inspiración para crear una obra. Te voy a hacer un favor. Dime. Cuando puedas, te buscas una agenda, y en esa agenda vas a poner la fecha, voy para Londres en esta fecha. Definitivamente, así hizo lo del plan de vida. Así mismo pasó. Sí, funciona, porque tú eres la mente la que va a trabajar para hacer que eso es una realidad. Exactamente. Mientras tanto no pasa nada. No pasa. Bien, ¿dónde están tus obras hoy en día? ¿Dónde las personas pueden verlas o dónde pueden pedirlas, etcétera? Bueno, en este momento yo tengo en el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira. Tengo una de mis obras. Eso es la calle Cristina, número 71, en Ponce, Puerto Rico. En Ponce. Allí está mi obra Jíbaro Soy. Bien, me gustaría que la vieras. Bien interesante. Pueden pasar por allí a disfrutarla. Hay muchas otras de otros artistas. Así que, pues, tengo allí a Jíbaro Soy. Y próximamente, en el mes de mayo, voy a estar presentando una en la cual aún estoy trabajando, de las que más me ha dado dificultad. Y la voy a estar presentando en la Biblioteca de Ponce, María Suárez de Longo. Allí voy a estar exponiendo mi obra Los Amantes. Los Amantes. ¿Tu obra tiene una línea de pensamiento o un tema? Por lo general, sí. Por lo general, tiene un tema. Hay algunas que... Yo siempre hago una historia dentro de mi obra. Hay obras que, como Los Amantes, puedes verlo y puedes pensar tantas cosas acerca de la pintura. Pero en esa obra, yo he estado, bueno, me ha tomado más como un año terminarla. Y es porque he creado, ha tenido coraje, ha tenido amor, ha tenido pasión, ha tenido un sinnúmero de experiencias plasmadas en ellos que tú puedes apreciarlas dentro de la obra. ¿Y los colores? Los colores de esta obra son dorados, son anaranjados, son cremas, un rojo profundo, un poquito de azul, bien poco. Son colores apasionados, fuertes. Y hablando de eso, ¿cuál es tu color de ropa preferida? El negro, obviamente. ¿Por qué? El negro, me encanta. Entiendo que el negro es bien elegante. No pasa de moda. No pasa de moda. Combina con todo. Además de que yo soy bien blanca, pues eso como que contrasta con mi piel, con mi pelo, con mis ojos. Muy bien. ¿Dónde te pueden llamar o enviar un correo electrónico o algo así que te puedan comunicar contigo? Ok. Correo electrónico sería soto.daisy, que sería D-A-I-L-A-T-I-N-A-S-Y, aroba hotmail.com. Ok. Y mi número de teléfono sería 787-901-5128. ¿Y tienes una página de Facebook de artista como tal? Tengo una página de Facebook, pero no de artista como tal. Pero allí pueden pedir mi amistad y obviamente, pues... Está como D-A-I-S-O-T-O. Está como D-A-I-S-O-T-O. ¿No tienes un website? No. En el futuro. Yo te puedo ayudar con eso. Ay, gracias. Y por ahora pueden ir a agiterapia.com, que es nuestro website donde va a estar todo el blog, toda esta entrevista, va a estar escrita, va a estar el audio. Y vamos a hacer un par de fotos de unas cuartas horas que tengas por ahí. Voy a pasar por ahí, por el centro cultural. Sí, sí. ¿O bajaste de...? ¿Tienes una página de Facebook? Yo tengo aquí, yo tengo aquí. De hecho, tengo el Iberazoy y tengo la crucifixión o la mirada. Yo tengo una flor de quijotina que es interesantísima. ¿Una flor de...? Flor de quijotina. Flor de quijotina. Se llama, sí. Me encanta esa obra, es bien pintoresca, bien pícara, bien alegre. Y es un quijote femenino. ¿Un quijote femenino? Sí. ¡Wow! Y el tamaño de las obras promedio, ¿cuál es? Tengo diferentes. Tengo 20 por 24, mayormente esas son el tamaño. Y tengo una 30 por 40. Los amantes son 30 por 40. Tengo diferentes tamaños. Quiero ir mucho más grande porque las obras que, por lo general, estoy inspirada, ameritan un espacio más grande. ¿Se nos queda algo en tu interés o de eso? Bueno, me gustaría que las personas supieran, verdad, que yo soy sencilla, aunque no lo parezca. Soy una persona humilde, quizás tímida, aunque no lo parezca, y yo soy yo, no le quiero hacer daño a nadie. O sea, que no la teman. O sea, que no la teman. No me teman. O sea, yo no estoy para quitar nada, ni quiero sobresalir de nada, sencillamente. Es que esa es mi personalidad y estoy para que, mira, vamos a disfrutarlo. Dessy Soto-Jodríguez, muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte, saber de tu vida, desde Brooklyn hasta Puerto Rico, y hoy en Cuamo. En Cuamo, en los baños de Cuamo, en las aguas del mar. Y si no has venido aquí a los baños de Cuamo, venga aquí, disfrute de una experiencia saludable. Esta gente habla de las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, creo, ¿no? Sí. Así que disfrute de eso. Muchas gracias, Dessy. Gracias, un placer. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia. En acción te modifica, este mundo se complica y requiere de canciones entre poema y canción. En tratando de buena gana, la literatura me atesa para la revolución.